Saludos familia, comparto la palabra de Dios con ustedes y quiero compartir esto también de este libro que me encanta, este libro ha sido de mucha bendición para mí y es este libro de Persigue tu León de Mark Batterson y dice aquí que la mayoría de la gente cree que Dios es real, pero pocas personas viven en realidad como si lo creyeran. Yo no sé si ustedes se han fijado en cómo viven las personas y muchas personas viven tan centrado en su aparente realidad, en sus situaciones, siendo creyentes y no consideran que Dios puede cambiar esa historia. Es como si tomáramos las historias de la Biblia y dijéramos, sí, eso fue algo bonito que pasó en aquel momento, pero ahora pues nada, pues que sea lo que Dios quiera, pareciera que no tuviéramos la suficiente fe, no tuviéramos la suficiente confianza para creer que todavía Dios puede hacer algo más. Y a veces nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos en nuestras manos, muchas veces nosotros somos la respuesta para la situación de alguien, nosotros somos ese recurso que tiene las palabras de aliento para alguien. Tenemos la música para calmar el corazón de otra persona, tenemos quizás las finanzas para ayudar a otra persona a avanzar en la vida de la manera que sea. Y eso me recuerda a lo que dice Mateo capítulo 25 cuando nos habla de la parábola de los talentos. Particularmente, yo sé que todos conocen esta historia, y cuando vas a donde la última persona, que él va a entregar su cosecha, lo que hizo con lo que se le había entregado, voy a para ofrecer y él como que dice, bueno, este, nada, yo tomé lo que me diste, lo aguanté aquí, lo puse en esta cajita, y nada, y te lo entrego aquí, aquí lo tienes, este, lo cuidé exactamente, mira, como lo dejaste, así mismo está. Y la respuesta del amo a este siervo es, siervo perezoso, perverso y perezoso. Yo creo que nunca me había fijado en esta parte, muchas veces se ha predicado sobre esta palabra, pero la parte cuando le dice siervo perverso, yo decía, ¿por qué le está diciendo perverso si él no hizo nada? Pero precisamente el no hacer nada también es una respuesta. El no hacer nada priva a otros de la bendición que Dios les quiere entregar. El no compartir nuestras ideas, el no compartir nuestras palabras de reflexión, nuestras palabras de aliento hacia otras personas, el no invertir nuestras finanzas en proyectos que van a ser de bendición a la sociedad, también es una respuesta. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, no seamos egoístas y caminemos considerando en que todavía Dios lo va a hacer.